Este día primero, los activistas del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en la Ciudad de Santo Espíritu trataban de repartir la Declaración Universal de Derechos Humanos nuevamente en la Ciudad de Santo Espíritu. Fuimos avalanchados por turbas paramilitares encabezados por el Teniente Coronel Dorito Ferro García y nos manifestaron, o regresan a las casas o lo vamos a arrestar. Los activistas Carlos Alberto Gómez Vascos, Aurelio Cabrera González y este reportero que les habla fuimos arrestados y conducidos a la calle Julio Antonio número 180 y se los manifestó. No hay aniversario de los derechos humanos celebrados por ustedes ni nada que les parezca. Cada vez que estén repartiendo Declaración Universal de Derechos Humanos van a ser arrestados. Esto demuestra que el pueblo no vio bien estos arrestos a estos activistas pro-democráticos porque manifestaban, no han cometido ningún delito, reparten Declaración Universal de Derechos Humanos que acá recientemente exista Alía González en el Noticiero Nacional, una periodista muy conocida en Cuba que es la Declaración Universal de Derechos Humanos que corresponden a todos los cubanos y que no es delito, pero no. La policía política, el Santiespíritu y a nivel nacional, a todos los activistas que reparten Declaración Universal de Derechos Humanos, lo arrezcan, lo golpean y le hacen todo terrorismo de Estado. Desde la ciudad de Santiespíritu, Segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano por Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamaño.